¿Qué pedo coches de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WIFE de Juegos Hoy voy a grabar y ya voy a subir videos constantemente, yo creo que como 3 a la semana Estos van a estar un poco diferentes porque, aparte de que van a ser en mi casa y estoy grabando con una pantalla verde Y voy a estar poniendo cosas cagadas atrás, pues bueno, aparte de eso no tengo editor para este canal Entonces tengo que aprender a editar y muy probablemente unas cosas vayan a salir mal Muy mal, pero espero que les guste y creo que ustedes es lo que quieren tener, quieren tener contenido Y eso es lo que les voy a dar, pues poquito a poquito Entonces, por favor, vean el video, va a estar muy bonito, va a ser un news como antes En el video del día de hoy tenemos varias noticias, como por ejemplo, los de The Last of Us quieren mantenerte ahí pegado Porque no va a haber release date hasta nuevo aviso, pero tampoco va a haber demo, o si va a haber demo, no lo sabemos Que Nintendo robó cosas y robó ideas como siempre le están echando en cara Y que Mixer te regala dinero, así que nada, a darle con el video La primera noticia, como te lo dije, tiene que ver con The Last of Us Parte 2 Como tú sabes, ya estábamos muy felices porque después del retraso que tuvo Sabíamos que ya lo íbamos a tener en estos meses, ya era a casi nada de tiempo Pero que crees tú, que no Nos dijeron, sabes que wey, no va a haber The Last of Us Parte 2 hasta nuevo aviso Porque el COVID se lo comió Y también se comió las esperanzas de tener un nuevo demo Porque el demo que salió en las conferencias de prensa solamente era para eso, para las conferencias de prensa Y les da mucho, pero mucho miedo que lo vayan a tomar para llevárselo a piratear y que saquen todo el juego y lo craqueen Pues ok, está bien, o sea, es tu juego, tú decides qué hacer, pero la gente te está esperando Naughty Dog, por favor, hazlo ya Si quieres aburrir mientras esperas The Last of Us 2, te recomiendo que vayas a ver el canal de SmithZo Que nos dice lo siguiente Soy youtuber gaming y me gustaría apoyar a mi canal Si llegamos a 5 mil voy a hacer un mega sorteo y esta semana hay sorteo de pavos Los espero, así que por favor vayan a ver a SmithZo para ganárselos pavit Y háganlo llegar a los 5 mil suscriptores porque es su meta Él quiere llegar a esa meta y que llegue por favor Los fans no están contentos con la falda de Jill Valentine Y esto a mí también me enoja, no, no es cierto, a mí me da totalmente igual Pero la gente está enojada Y comprendo la parte del enojo, pero no comprendo por qué O sea, a ver, te voy a explicar cómo está la cosa Si tú no lo sabías, ya salió el remake de Resident Evil 3, el cual está bastante bueno Pero todas las críticas no le dieron tanto puntaje porque dijeron que se parece mucho al Resident 2 Pero pues eso siempre ha sido así, ¿no? O sea, yo creo que está bien Pero bueno, lo que pasó es que Jill Valentine y Carlos Oliveira cambiaron sus diseños muchísimo desde el primer juego hasta este Capcom dijo que si apartabas el juego te van a dar los costumes de Jill y de Carlos, los originales Entonces esto es lo que estaba pasando hasta que si salieron los costumes y oh sorpresa Jill, Mami Valentine no tenía una falda como antes no tenía una minifalda Ahora tiene algo que era como una short falda Que en inglés se llama escort, ya vi cómo se dice Entonces haz de cuenta que parece, da el mismo sentimiento que tiene una falda Pero si se cae o lo que sea, en lugar de que se vea que es una falda Pues tiene aquí una raya en medio de unos shorts Y pues ya, eso es todo, eso es todo el cambio Y la gente está emputadísima porque cambiaron a Jill Valentine de lo que era con su falda al escort Entonces, pues la gente está muy enojada por esto Y pues, mira, por una parte entiendo que estés enojado porque tú pagaste por un producto Y es como si yo te digo, ah, te voy a dar sucaritas de chocolate Y llego y te doy las de las normales O sea, al fin y al cabo son sucaritas pero no son las que me dijiste Entonces sí entiendo que estés enojado Pero también entiendo por qué cambiaron la falda por esto Porque quizás antes cuando Jill se caía y tenía la falda Pues solamente ponían todo en negro Pero aquí pues con las físicas y todo eso Iba a pasar lo que tú querías que pasara, marrano Entonces pues por eso lo cambiaron Pero pues no sabemos qué hacer al respecto Amazon sigue trabajando en sus servicios de streaming de videojuegos Y esperemos que ellos sí sean los buenos Porque todos los servicios de streaming de videojuegos son una porquería Obviamente excluyendo a PlayStation Now Y también excluyendo, si se puede contar, a Xbox Game Pass Porque eso sí cumplen con lo que te dicen Pero, por ejemplo, esta idea es una porquería hasta el momento Y nadie me va a cambiar de opinión Pero bueno, Amazon lo que están diciendo es que están haciendo un Project Tempo Así se llama su proyecto Y que van a hacer videojuegos propios Que van a tener servicios de streaming de videojuegos Y que aparte de todo esto también van a tener renovaciones en Twitch Sobre algunas funciones Y que quieren tener juegos interactivos dentro de Twitch Y muchas más cosas que se vienen ahorita Para que te la pases bien en el COVID Phil Spencer está enojado Y está enojado por tu culpa Porque estás chingándolo todo el tiempo Con que si va a salir el gelo en el Switch A ver, ya entienden que no va a salir el gelo en el Switch O sea, Microsoft tiene una muy buena relación con Nintendo Y se llevan de huevos O sea, neta, les va súper bien juntos Y se quieren muchísimo Pero, te juro por mi vida Que no van a sacar juegos muy importantes dentro de Switch O sea, lo más que puedes ver en Switch Es Cuphead que ya está ahí Y ya No creo que metan ni Halo ni nada así Porque eso es de Microsoft O sea, ¿qué valor tendría Microsoft Si le da todo a Nintendo Switch? Y ya dijo Phil Spencer que ya está hasta el culo Y que ya no le estén diciendo Que si van a salir los juegos de Microsoft en Nintendo Switch ¿Por qué no? Porque aunque tienen una buena relación Es eso Solamente una buena relación Y los respetan y los quieren y todo esto Pero, pues no les van a dar sus cosas O sea, tú quieres a tu amigo Y quieres a toda tu familia Pero no es como que le estés regalando tu tele O tu carro O tu lo que sea Digo, si lo haces Pues seguramente o eres millonario O eres muy buena persona Pero, Microsoft tiene que comer también, papá Japón se la está volando Con sus medidas Para que los niños no jueguen tanto Y aparte se la volaron aún más Porque las implementaron ahorita En las vacaciones que nos dio el COVID A ver Un desarrollador de Namco Bandai Que es muy famoso por todo lo que hace Que se llama Katsuhiro Harada Él dijo que estaba muy molesto con Japón Y sus horarios de juego Para menores de edad Que son una porquería Y yo también pienso que son una mamada Entre semanas Si pueden jugar los niños Pero solamente pueden jugar Una hora, güey Una maldita hora Imagínate que nada más puedes jugar una hora Mejor que no te dejen jugar O sea, yo preferiría Que un día O tres días Si me dejaran jugar Todo lo que quisiera A jugar una hora cada día O sea, que no te da tiempo O sea, ni te vas prendiendo El Xbox En lo que se actualiza algo Y lo que sea A ver si fue tu hora Y ya, mijito Sobres Vámonos Pero no No quiere esto Y los fines de semana Son mucho más benevolentes Según esto Y es hora y media No me chingues O sea, neta Es muy poquito tiempo Y más ahorita Que la gente no tiene nada que hacer O sea, estoy seguro Que hacen pues sus tareas En línea Es pelar en línea Y todo eso Pero obviamente Te quita mucho Menos tiempo Que ir a la escuela Regresar Estar ahí Echar desmadres Lo que sea Entonces Obviamente Tienes más tiempo libre Y si tienes más tiempo libre Pues podrías hacer con él Lo que quisieras O sea, quizás no literal Estar pegado todo el día jugando Pero podrías salir a hacer cosas Y luego regresar a jugar Dos horas si quieres O tres Si se me hace una tontería Y lo que dijo El señor este Que tiene toda la boca llena De razón Es que dijo Que los papás Son los que necesitan Ver qué pedo Con sus hijos Para que no se traumen Y que ellos puedan Seguir pues haciendo cosas Y puedan jugar Todo lo que quieran Sin ser unos viciados Entonces que esto Lo único que va a hacer Es que los niños Odien el sistema Y odien a sus papás Y odien a las personas Que no pueden jugar Esto afortunadamente Solo se está implementando En una provincia de Japón Así que No está listo Para todo el mundo Ni para todo el país Así que por favor No lo hagan Y no lo traigan a México Porque Aunque ya no soy menor de edad Me voy a sentir mal Para ustedes Pues sí Es verdad Mixer regaló dinero A sus streamers Y tú Podrías conseguirlo Si hubieras hecho Algún stream Algún día de tu vida A sus asociados Mixer les regaló 100 dólares extra A lo que de por sí ganan También les regaló 100 dólares extra A las personas Que ganan Un millón de dólares Entonces Como que no hizo Gran diferencia Pero Aún así Es un gesto de bondad Por parte del equipo De Microsoft O de Mixer Como le quieras decir Y Pues que bueno Que se los regalaron Y dijeron que era Para apoyar a la gente En estos tiempos de COVID Porque Aunque Las personas que hacen streams Pues no se ven afectadas Tanto por eso Porque de por sí Trabajan desde su casa Y todos por internet Pues bueno Seguramente otras cosas Dentro de su día Y desde su vida No están tan fáciles Entonces por eso Les dieron un dinerín extra Y que bueno Dame mi dinero Mixer La E3 No ha muerto Ya tiene fecha Para el 2021 Y dijeron que están Renovándose Para regresar Con todo O sea que vienen Con nuevas cosas Nuevas actividades Nuevos invitados Todo nuevo Todo nuevo Todo renovado Y yo estoy muy feliz Porque mi sueño Siempre ha sido ir a una E3 Y necesito que sobreviva Necesito que sobreviva Para cuando yo tenga el dinero Para poder ir Así que no se alarmen Si sigue viviendo la E3 Dijeron que obviamente Esta se canceló Que muy seguramente Las compañías Cada quien por su lado Va a dar sus anuncios Pero que E3 2021 Ya tiene fecha Y que no te preocupes En lo que esperamos La E3 Y cuando llegue En algún momento Te recomiendo muchísimo El canal de Chuby Paint Está super cool O sea a mí A mí nunca se me hubiera ocurrido Hacer un canal de eso Pero la verdad Es una muy buena idea Es un canal de Paintball Y la verdad Se ve bastante bien O sea él te comparte Lo que vive en las competencias De Paintball Sus entrenamientos Y todo eso Entonces la verdad Está bastante padre Se ve bastante divertido A mí me gusta muchísimo El Paintball O el Gocha Como lo quieras decir Pero por favor Velo a ver Y pues bueno Ya vamos a la última noticia Que tiene que ver Con Nintendo Y sus múltiples robos A muchas compañías Según esto Y esta vez Tiene que ver Con la Wikipad La Wikipad Si tú no sabes Qué es Pues bueno Es un control Para tablets Para que tú puedas jugar Videojuegos Dentro de esta Y pues la Wikipad Obviamente Le está reclamando A Nintendo Que ellos crearon El Switch Y que no sé qué Y que se los robaron Y que Nintendo Están locos Y que solo roban Ni que no sé qué Güey O sea neta Tu Wikipad Está culerísimo O sea es un control Ahí feo En el que le metes Una tablet Y puedes jugar Lo que tú quieras Que tenga jugadores De la tablet Pero De todos modos No es para nada Como el Switch En primera Tus controles Están fijos No se desacoplan Como los de Nintendo Switch En segunda No es Nintendo Güey Y en tercera Ya te ganaron Tres demandas Y le estás echando Una cuarta Nada más Por patadas de ahogado Ya deja O sea los de la Wikipad Ya que dejen De estar Pidiéndole Al gobierno Que dejen de Ah porque aparte Es eso No te dije Esa parte Los de la Wikipad Están pidiéndole Al gobierno De Estados Unidos Que no se venda La Nintendo Switch Porque aparte De que son un plagio Los vulneran A ellos Que si son Una empresa Americana Y que por eso No tienen que vender La Nintendo Switch Y que mejor Se venden Wikipads Güey O sea ahorita Crees que el niño Que va a dejar De comprar Una Nintendo Switch Se va a comprar Una Wikipad O sea por Dios Santo Piensa tantito Están pidiéndole Gracias.